¡Tati, espérate! ¡Tati! ¡Tati! Te dije yo primero, Lale. Te dije yo primero. ¿Y el saludo de la filmación? ¿Y la filmación? ¡Feliz día de la mamita! ¡Ya, salud! ¡Ah, está bien! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gabriel! ¡Despacito, oye! ¡Hola, gracias, Lale! ¡Habrá una foto! ¡Ya, párate y pase una foto ahí! ¡Ven por acá! ¡Anda con tu foto! ¡Gabriel, anda, toma con la mamita! ¡Gabriel, está en la foto con tu mamita Teresa! ¡Feliz a tu Gabriela!